El desplazamiento es uno de los más largos que nos podía tocar, el hecho que sea en cuatro días las fases, para el equipo se complica porque es un equipo formado por jugadoras que trabajan y son estudiantes, pero hemos tenido suerte y todo el equipo puede viajar y nosotros a nivel de equipo vamos preparadas para ello, son cuatro días que vamos a pasar muy intensos físicamente y mentalmente, pero estamos preparadas y tenemos muchas ganas de disfrutarlas. Gracias por ver el video.